Porque realmente yo en el 2010 hice una exposición en la Real Academia de España en Roma donde participé y llevé toda una serie de obras que están relacionadas con la huella. En ese caso era El Poder de la Huella. Y dentro de El Poder de la Huella trabajé temas como Los Pinos de Roma o El Pino del Amante que es una obra, es español pero en Italia, en Roma. Y de alguna forma hemos trabajado no solamente la pintura, porque como veis es pintura sobre óleo, sobre lino, sobre tela de lino pero luego hemos trabajado otros materiales. Me interesa mucho trabajar con otros materiales. Entonces una misma idea desarrollada con otros materiales. Hemos trabajado con hierro y esto es 3D, impresión 3D. Incluso la parte de arriba, lo que es el tronco, está hecho con lápiz 3D. Es pintar en el aire y los troncos realmente están hechos con lápiz 3D. Pero claro, eso realmente no se podía hacer de otra manera si no era así. ¿Por qué trabajar con la inversión de uno que me permitía, si fuese traslúcido, me permitía meter un anuncio dentro? Y eso, al querer ir contratándolo con el guiado, pues también tiene la huella, pero es un material. ¡Gracias!